Trabajo conjunto de hacer un trabajo de la eliminación de los vectores. En este caso, por ejemplo, ya estamos dentro, como se dice, ya ha venido la inspección. En Caranavi no ha encontrado ninguno de estos elementos para este virus. Más al contrario, este virus se hace entender que es un ratoncito, ya les explico, que es un ratoncito selvático que a través de las heces fecales y más la orina produciría este virus, pero lamentablemente en Caranavi no tenemos este virus. ¿Esta mala información está generando que haya afectación en el turismo? ¿Cómo les afecta a ustedes? Bueno, realmente en gran manera. Que digamos así, Caranavi es, para nosotros y para todo el mundo, siempre ha sido Caranavi el paraíso del norte paseño. Caranavi cuenta con varios lugares turísticos. Tenemos el Zincón del Tigre, tenemos la Baroa, tenemos el Zincón del Tunqui, tenemos varios ríos cristalinos. Tenemos realmente que estos ríos no están afectados, ya han ido a los lugares, han verificado que evidentemente no hay. Realmente lo que han hecho es perjudicar a nuestro turismo en Caranavi, realmente a la Cámara Hotelera, no solamente a la Cámara Hotelera, en sí a todos. Realmente a nosotros nos preocupa porque Caranavi también, como en todo lugar, muchas personas por agrandar su negocio para estas épocas, sacan créditos bancarios. Entonces, aquella persona, a nosotros nos da pena de esas personas que realmente vendían cuatro o cinco baldecitos de fresco como una gente humilde y pobre, a esa gente le han hecho un perjuicio fatal, donde realmente hoy por hoy no está vendiendo ni un hubiese querido. Y tal vez a ustedes, los medios de comunicación, quisiéramos invitarles a Caranavi. Gracias.